Bueno, vos concéntrate en tu propio caso para que después los puedas sumar al conjunto. Y no te olvides que hubo algún que otro hombre que te hizo feliz. Debe ser el único que me pueda hacer sonreír en un momento así de mi vida. Lo que también es un momento de mi vida. Gracias. Yo ya sé que te arriesgaste por mí, perdón que estoy así. A tus órdenes. Buenas noches. La que ilumina esta noche llena de paz y de armonía y te entregaré mi vida. ¿Qué? Otra vez el contestador. ¿Habrán ido a la plaza? No, a la plaza no. Verónica estaba demasiado rara. Ay, no me digas eso, me pones peor también. ¿Qué querés? Bueno, yo no me puedo quedar acá esperando, así que no sé, voy a salir a buscarlas. Bueno, anda. Cualquier cosa me llamás. Sí, lo mismo vos. Bueno. Yo ahora voy a llamarlo Andrés. No, no lo llames Andrés, no. No, esperá a que yo vaya y si vuelvo sin novedades, entonces ahí le avisamos. Bueno, está bien, está bien, tranquila. Sí, sí, yo te aviso. No están por ningún lado, ni Elena ni la rubia. Voy a llamar a la central. Se nos escaparon a nosotros. Nosotros las vamos a encontrar. Y las vamos a traer de vuelta. Aquí le dejo el interrogatorio para mis testigos, doctor. Muy bien, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo también. Dos escritos y un oficio para confronte. En realidad si deja para despacho no deja para confronte. Pero vamos a hacer una excepción. Gracias. De nada. No me diga, doctora, que me hizo el favor de convocar al doctor Bilbao como testigo. Doctor, no puede leer el escrito de la doctora hasta que no se incorpore a la causa. Elemental. Elemental. ¿Qué pasa, Petra? ¿Te vas a ir al mazo? ¿Te vas a ir al mazo? ¿Te vas a ir al mazo? Señor. Señor. Señor, esto es un depósito judicial. Señor, ¿me escuchás? Soy el fiscal Carlos Gualtieri. Me gustaría hablar con el encargado de la dependencia. Me interesa este auto y no justamente para comprarlo. Lo usaron en la muerte del doctor Carlos Mariani, ¿verdad? Vamos a ver qué secreto se esconde. Entonces, ¿el pingüino de quién era, señora? Mamá, mamá, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Es un cotolengo, cualquier cosa esta casa. Pero, escúchame una cosa, vos sos asistente social, ¿no? ¿Y qué? ¿Sos humanitaria afuera y no en tu casa? Mira, yo... Escúchame, yo puedo ser muy humanitaria, pero no voy a traer a vivir a mi casa a dos locas. Escúchame una cosa, además a Alejandra no sé qué le dio por hacer stand-up. No se van a ir más estas dos señoras. ¿Dónde vamos a dormir? Está la criatura. Es un lío esto, mamá. Bueno, bueno, vos quedate tranquila. Yo le voy a poner en el té un lesotanir y vas a ver cómo en un ratito nomás escuchan los grillos. Escúchame, mamá, ¿vos hablaste con Andrés de esto? No. ¿Cómo que no, mamá? Pero vos sos una delirante. Escúchame, la señora Silvia no estaba por cualquier cosa en el psiquiátrico. Esa mujer está detenida ahí por orden de un juez. Y Elena, si es cierto que lo conoce a Nevares Sosa, ¿a vos te parece bien que sepa que Alejandro está acá? Es un peligro. Cuando tenés razón, tenés razón. Mirá, le doy el té con la pichicata y lo llamo a tu hermano. Tomaste este mate. Sí, da, mi amor. Toma, mi amor. Bueno, no falta nada, ¿no? No, sí, claro que falta. ¿Vos qué carajo estás pensando para creer que yo me tengo que hacer cargo de tus cosas? ¿Qué me estás diciendo? Vos no sos mayor de edad, ¿eh? Sí, soy mayor de edad. Bueno, entonces, ¿por qué carajo pensás que yo me voy a hacer cargo de tus cosas cuando lo que tenés que hacer es resolver tus temas? A ver, a ver, basta, empezá a respetarme, sí, porque me estoy cansando. ¿Te estás cansando? Bueno, respetáte vos misma primero, haciéndote cargo de tus problemas, no esperando que yo lo solucione, como haría cualquier persona dignas. No te importa nada. ¿Podés bajar la voz? No te importa nada, no. Perdona, Oscar. ¿Qué pasa? No pasa nada. Perdona. Es que, perdón, pero lo que pasa es que no sé si voy a poder seguir así. Callate la boca. No, no me voy a... Callate la boca. ¿Cómo así? Perdón, que no te voy a... ¿Cómo así? Que Octavio quiere que nos separemos, pero él es un abogado que tiene trabajo y tiene un buen sueldo y la realidad es que yo no sé qué me corresponde. Ah, ¿eso están discutiendo? Erika te llamaba, ¿no? Sí. ¿No puedo reír? Me causa gracia. Apenas nos... Pero, no, estoy loco. Apenas nos conocemos y ¿cómo vas a hablar esta cosa tan íntima entre ustedes dos? Este es el lugar para trabajar. No es para tocar estos temas. ¿Cómo no voy a reír? Y en Buenos Aires está lleno de estudios especializados que tratan los problemas de familia. Recién nos conocemos, ¿eh? Ahí podés asegurarte muchas cosas, te podés quedar con el dinero que te corresponde de él, te aseguras de eso y después le da la jubilación. Pero me río, mirá lo que encontré en el estudio. Alguien se la pasa haciendo barquitos. Y digo, ¿se trabaja o no se trabaja? Acá tomo yo y te lo regalo, ¿eh? No te preocupes y no sufras que te ponés fea. Bueno. Hay gente que se la pasa haciendo estupideces. ¿Cómo van a hacer un barquito y lo dejan ahí? Tu viejo tenía razón. Esta chica no es para vos. Bueno, yo no soy para ella. Bueno, a ver, a otra cosa. ¿Ya decidiste qué lugar vas a ocupar en este trabajo nuestro? No. ¿No? No, porque vos sabés perfectamente que yo estoy distanciado con mi padre. ¿Y? Y me encantaría que las cosas sigan de esa manera. Y a veces las cosas no siguen así. Las cosas cambian. Sos un tipo grande. Toda la vida cambia. Hoy sale el sol y mañana no. Todo cambia. Está muy bien. Veremos entonces. Bueno, tu papá aceptó hacer el negocio conmigo de un espacio nuevo, de crearlo juntos. Está bien. Ahora vos. ¿Qué vas a hacer? No lo sé. ¿No lo sabés? No. Andrés está en el negocio. Ya lo sé. ¿Y no te intusiasma eso? ¿Vamos a verlo? Esa es una frase que me gusta. Bien. Muy bien. Tenés a tu papá y a tu mamá. Alegrales la vida. Yo creo que es un lujo ese. No podés dejar de darte. Sufre mucho con lo que te pasa. Lu, Lu. Lucía. Erika, dame un poco de paz. Yo también tengo mis problemas. ¿Qué pasa, chicas? ¿Es mi idea o acá en este estudio hay poco trabajo? Oscar. Digo, porque lo único ahí son problemas personales. Lo único es ese ventila. ¿Qué? Necesito hablar con vos. Es urgente. Ahora no puedo. Perdón. Por favor. Es muy urgente. Sí. Problemas personales también. ¿Vos también tenés? ¿Quién más? ¿Vos tenés problemas personales también? Ven acá. A ver, ¿qué pasa? Oscar. Vengo a decirte que renuncio. No, yo no puedo aceptar eso. Oscar. ¿No puedo aceptarlo? Sí, es que lo tenés que aceptar. Es lo mejor para todos. Sentate. Motivos. Personales. No, motivos, decime. Ellos no son motivos. Si fueron motivos, yo renunciaría también. No es un motivo. ¿Te pasó algo raro con alguien? ¿Yo tomo medidas? ¿Te peleaste? ¿Te discutiste? ¿Te hicieron acoso sensual? No. ¿No? No, no, es algo muy íntimo. No me hagas entrar en detalles, por favor. No, yo no te pido que entres en detalles. Quiero que entres en razones. Pensá. Tomate una silla de licencia, ¿querés? ¿Eh? Yo le digo a alguien que haga tu trabajo. Yo te agradezco, pero esto no va a cambiar. No te preocupes. Te cruzó un pensamiento raro, extraño. Se te convulsionó el alma, el ser. Y entonces estás obrando por impulso. Haceme caso a mí. Tomate unas sillas. ¿Eso bien? Y hagamos de cuenta que esta conversación no existió entre vos. Me das un beso y te va. Te voy a dar el beso. Así que lo llevan al recuerdo. A ver qué pienses bien. Todo mal, viejo. Todo mal, todo mal, todo mal. Permiso. Señor... Gracias. Señor, por favor. Muchas gracias. Permiso. Adelante. Bueno, llegó la cédula de notificación. Por eso vinieron, ¿no? Claro. No hubiera querido, pero este día tenía que llegar. ¿Alguna sugerencia, Oscar? No, ninguna. Que las declaraciones en el juicio las hagan a conciencia. Nada más. ¿Y David cómo está? ¿Cómo estarías vos? Yo mal. David no lo sé. Es un ser humano. Está bien. Yo voy a declarar con total objetividad, sabiendo que estoy bajo juramento, Oscar. Muy bien. Es un momento de mierda. Permiso. Y bueno. ¿Y qué más, verdad? Dos. Dos compañeros enfrentados. Uno de ellos es mi hijo. Es un momento, como dicen. ¿Y vos qué decís, hombre? ¿Es que estás callado o no? ¿Qué opinás? Te entiendo como padre, Oscar, pero él como hijo... No. Ojalá recapacite. Lo deseo de corazón. Ahora, para vos, ¿es culpable? Mi opinión no cuenta. Ahora todas estas manos de la justicia. ¿No es así? ¿Chequeaste lo que te pedí? Todo perfecto. Gracias.